Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy pero muy buen día. Buen día, algunas consideraciones que tengan que ver con lo que fue la cumbre de la CELAC en estos días. Y hay que meterse fuerte en este tema, sin miedo, sin miedo a equivocarse, sin miedo a errarle, ¿no? Bueno, primero las consideraciones en torno a Lula, hay que decirlo con toda la voz. Lula vino a la Argentina a la CELAC y priorizó la relación con Alberto Fernández, con Alberto Fernández. Y la verdad, como decimos en el barrio, la dejó de Araca a Cristina Fernández de Kirchner. No fue al encuentro con Cristina. Priorizó la relación con Alberto. Este Lula, apoyado por Biden, en su pelea con Trump, con la derecha imperial y guerrerista en los Estados Unidos, este Lula que llega en un pacto con la derecha paulista, ¿no? Esta derecha paulista que hoy dirige el Congreso Brasileiro y con la que él tiene que tener cuidados y reservas. ¿Qué es un Lula claudicante? No, de ninguna manera. Es un Lula pragmático que sabe pararse en un mundo en guerra, en un mundo que tiene crisis alimentaria, energética, medioambiental. Y la peor de todas las crisis que es la crisis de la paz. Todos los días deseo que esto no termine mal. Entonces, Lula no fue a ver a Cristina. Acá hubo compañeros de otras radios, hubo compañeros de otras radios que nos decían, que nos decían claramente que teníamos que escuchar que la verdadera reunión era la que iban a tener Lula y Cristina. No, muchachos. No se reunieron Lula y Cristina. Este, y fue muy fuerte esto que pasó. Muy, muy fuerte. Yo diría definitivo. Es el apoyo tácito de Lula a la candidatura de Alberto Fernández. Y de Axel Kicillof. Voy a defender a Axel con el mismo énfasis que defiendo a Alberto. El Frente de Todos tuvo éxito. Si a estos dos le fue bien. Si a estos dos le fue bien. Y yo creo que le fue muy bien en el primer momento de la historia argentina. Así que, el primer resultado es este. Un segundo, ¿están? Yo cuando escucho algunas cosas, me espanto. A ver, ¿quién financió los contras en Nicaragua para que Nicaragua vaya a la guerra civil? ¿Quiénes son los que bloquean económicamente a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela? ¿Quiénes son los que durante décadas robaron el petróleo venezolano pagando el barril a 5 dólares? ¿Quiénes son los que boicotearon los derechos humanos en todo el continente con el tal cóndor dejándonos 600.000 detenidos desaparecidos? ¿Esos hijos de mil putas vienen a hablarnos de democracia y de libertad? ¡Ejos! ¡Ejos que hoy aplican el plan Loffer en todo el continente! Y que en el propio Lula está la presión más alta del plan Loffer con unos 10.000 detenidos algunos hablando en nombre de las instituciones van a lanzarlo a Chile entre 1.500 presos políticos todavía por las protestas de hace dos años, un año y medio entonces no me jodan me joden la hipocresía me joden la mentira y me joden que tanto pelotudo de este lado se caen en la boca y después tengo un párrafo un especial para Lula Calle Pou no, miren todas estas vacaciones nos fuimos a con Lorena a Colón, Entre Ríos un lugar hermoso la costa Entre Ríos es muy linda un día fuimos a Paisandú con Pedrito Aguirre su compañera bueno fuimos a Paisandú al mediodía dijimos bueno, vamos a comer una pizza nos metimos en un restaurante medio pelo en la avenida 18 de Julio de Paisandú el restaurante estaba vacío pedimos un vinito comunardo para tomar valía 500 uruguayos ¿saben cuántos son 500 uruguayos? 7000 argentinos 7000 argentinos y claro ese mismo vino que sale 7000 argentinos en Paisandú en la costa Entre Ríos vale 1300 pesos 1300 pesos ¿no? conclusión Uruguay tiene una moneda fuerte y estable y también una economía muy cara ¿no? tiene cero consumo popular el restaurante fue matado vacío y en las calles toda la mañana recorrimos Paisandú no había nadie y en la costa uruguaya en la costa del Uruguay del lado uruguayo no había nadie una tristeza absoluta y en el lado argentino un poco de inflación 500 mil turistas en toda la costa Entre Ríos y algo que nos dejó a todos azorados en Colón en Concepción del Uruguay y en Gualeguay miles y miles de uruguayos comprando medicamentos en la farmacia alimentos en los mercados ropa en las tiendas obrero y empleado uruguayo tiene que cruzar el charco para vivir de la economía argentina obviamente los comerciantes argentinos ahí nos quieren llevar Macri Vilei Burrich Lagüeta todo ese catargo de mierda moneda fuerte estabilidad cambiaria y cero y cero consumo popular o sea la paz del cementerio que se metan en el culo su proyecto desde esta trinchera de 7.0 desde nuestra humilde y menesterosa este radio rebelde vamos a seguir dándole pelea vamos a seguir dándole batalla por Lula conduciendo la la región con mano firme y con un sistema de alianzas que comprenda y por una economía para todos un país para todos con profunda reingambre nacional popular democrática feminista y revolucionaria que tengan buen día la igenis no no si es